Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, tenemos que hacer ahora la prueba de la placa, ¿vale? Entonces tenemos aquí Nuestro escape room Y tenemos la prueba hecha La prueba 1 Porque no la podemos duplicar Y ya la tenemos, se puede duplicar Crear una copia, perfecto La modificamos y ya está, cambiar el nombre Prueba 2BA Y la movemos a A la prueba 2B ¿Vale? Entonces ya tenemos En la prueba 2B Nuestra aplicación Luego uniremos todas las aplicaciones en una Para que el juegue pueda ir pasando de una pantalla a otra Conforme va superando las pruebas Como escucháis de fondo, en la impresora 3D Que esté imprimiendo el glider del duende verde ¿Vale? Aquí tenemos que dejarlo puesto Prueba uno en algún lado Pero no lo hemos puesto Bueno El programa es conectar, desconectar Como siempre Y Lo único que tenemos que cambiar aquí es la respuesta Y enviar prueba 2.0 Ok A la placa ¿Vale? Entonces ¿Cuál va a ser la pregunta? Pues ¿Cuál es la primera base nitrogenada? ¿Qué base nitrogenada empieza con la letra A ¿Vale? Pues adenina Entonces Si la respuesta es adenina En minúscula Pues es que está bien Y pasa a la siguiente Ya está Digo ya está Venga vamos a probar Vamos a conectar la placa Voy a ver un vídeo de la placa funcionando cuando termine ¿Vale? Como siempre hay que tener dos ventanas abiertas Dos pestañas abiertas Ok Una para el programa en sí Que es que no es Es este Y otra para la aplicación Entonces Compilamos La aplicación de De la placa La compila La subimos Aquí el subcore Siempre hay que hacerlo con chrome ¿Vale? En un momento se subirá Ya termino de impresora 3D De imprimir la pieza Deseando estoy levantarme y cogerla Pero no lo puedo hacer Tarde en subir Venga otra vez Esto suele pasar Y un poco rollo Voy a apagar la placa Y voy a encenderla otra vez ¿Vale? Que no pasa nada Creo que ya la subí Sí, se la subí Ahora La aplicación del móvil El móvil está por aquí Nos vamos aquí Prueba la aplicación En tu dispositivo móvil Está mirando Que le voy a tener que Exportar archivos instalables Para que la gente se lo instale ¿Vale? Busco en el móvil La aplicación Bitblock Pocket Y le doy a tu dispositivo móvil Escanear código QR Y Ya se ha escaneado Conectar El número de la placa está debajo No hay otra Que la mención 136 Así que le doy a conectar Se conecta Y ¿Qué va a ser nitrogenada? Empieza con la letra A 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 Vale Hombre, habría que hacerlo un poquito más lento Podemos hacerlo, venga Total, pa' que No se abra tan rápido, que sea un poquito más Dramático, entonces Podríamos hacer un bucle Mira, pues así metemos algo nuevo Eh, control Repetir Cero veces, mientras No hay for No hay bucle for Bueno, voy a poner un mientras aquí Mientras Voy a crear una variable Que sea ángulo Esto me tiene que ir aquí arriba Ángulo Que en principio va a leer cero ¿Vale? Mientras Variable La variable ángulo Sea menor o igual Que Noventa Giro El servo El servo Al ángulo El ángulo tendría que empezar en cero A ángulo Y me deja Variable ángulo Igual No me deja No me deja No me deja A ver, esto es una de las cosas que no me gusta Que esto no tiene En fin Tendría que poner aquí ángulo Entonces iría Luego pondría Ya lo voy a explicar Ya que estoy Variable ángulo Variable ángulo Igual a Atención Ahora viene lo bonito Lo que valía antes Más Depende cuando Puede cuánto quiera el incremento De 15 por ejemplo Pero claro Si no tengo que hacer Varias líneas Y no No me deja Pero bueno Ya está Lo quito Pero bueno En el vídeo se queda Por si lo quiera Se hace El encender LED No lo quiero quitar Vale Ya está Digo ya está Esto no tiene Ninguna complicación Declará la variable ángulo A cero Inicializar Apagar LED Y ponerla La caja está cerrada Si responde bien Pues abre la caja O sea Podemos poner una canción Entonces Chanchanchan Y buscará el vídeo Del lagarto Y ya estaría ¡Gracias!